... paraíso de la gastronomía y del producto de la Marina Alta. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Májel, a todos. Gracias. ¿Puedes degustar el arroz por 3 euros? Mira, gordo. Mira, mira. ¿Lo puedes, eh? Con Chef de Estrellas Meichelín, aquí cocinando la pedazo de barriga, sacándola también. Con una macro pantalla detrás, cocinando en directo. Gracias. 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 Gracias.